¡Hola amigos! ¿Cómo están? Así como es el todo del video, vamos a hablar de estos bloqueos de Xiaomi. Si estás en este video porque te vendieron un teléfono que tiene este candado y no sabes cómo quitarlo, ya le buscaste y nada más no se puede, pues bueno, la buena noticia es que llegaste al lugar correcto, porque aquí sí se desbloquean. Lamentablemente, la manera gratuita de la mayoría de estos teléfonos son algo nuevo, con sistemas nuevos. No se puede de forma gratuita, tienes que pagar un servicio, pero lo mejor de todo es que estás aquí porque buscas quitarlo para siempre, que no se te actualice o que no lo restaures de fábrica y vuelva este candado. Esta opción es para siempre, ya había subido un video anteriormente donde hablaba de este tema, pero hay muchas cosas que no les quedaron claras y me preguntan un montón. Primero que nada y antes que todo, este servicio es de pago. No se regala el servicio, ya que todo lo que se utiliza para desbloquearlo cuesta dinero, incluso a mí me cuesta el servicio para desbloqueo directamente en la empresa. Entonces no hay manera de que se pueda hacer de manera gratuita, ya que me han escrito un montón pidiéndome de favor que se los libere de manera gratuita, pero en verdad, en verdad no se puede. Incluso yo les recomiendo que si el equipo es algo costoso, puedas venderlo para piezas o mejor aún, si tiene algún mensaje aquí, lo regreses a su dueño. En este caso, este equipo no tiene mensaje de robo, que eso es súper importante porque este video es solamente para teléfonos que estén en modo limpio. Y esta es una de las primeras dudas que me preguntan mucho, es cómo saber si está en modo limpio o modo búsqueda o modo perdido, mejor conocido como modo lots. Este es modo clear, modo limpio. Ok, entonces, ¿cómo sabemos sencillo? Si nosotros ya lo reiniciamos de fábrica, se nos actualizó y nos apareció este candado, lo único que nos está pidiendo aquí, si te das cuenta, dice que el dispositivo ha sido asociado con una cuenta existente de mi ACUD o cuenta a mí. Que por tu seguridad te la solicitan para que o que necesitas meter tu password para activar tu dispositivo, verificar que es tuyo y aquí te da la opción de activar dispositivo. Si yo le doy aquí, lo que va a aparecer es el, digamos que la parte donde pongas la contraseña y aquí te marca un número telefónico que empieza con la Lada de México, más 52, después 55, 1 y 18. Este número es súper importante para verificar, ahorita te voy a enseñar por qué, pero este número, obviamente hay muchas personas que me escriben y me dicen, se me perdió, ya no lo tengo o sencillamente no tengo idea porque así me lo vendieron. Bueno, esto es súper importante que lo puedas tener. Lo único que yo voy a necesitar es que me mandes esta foto. ¿Por qué esta foto? Bueno, porque aquí viene un código, ahí se alcanza a ver medio raro. Este código lo que hace es dar autentificación de tu desbloqueo. Aquí dice código de desbloqueo. Ok, entonces con este código yo proceso. Muchas veces me mandan la foto y me lo tapan y no se puede procesar porque por aquí lo único que vamos a hacer es desbloquear. No te vamos a robar la información del teléfono, no lo vamos a bloquear, no. Solamente es para el desbloqueo. No contiene otra información más que en el servidor, saben cuál es tu teléfono bloqueado. Ok, acá abajo hay otra opción que dice abrir Wi-Fi o configuraciones del Wi-Fi. Si yo le doy ahí me abre la lista o más bien las redes que tengo cerca. ¿Cómo vamos a saber qué tiene o no tiene modo perdido? Lo primero es centrarte en esta pantalla. Si te das cuenta, aquí arriba aparece un logotipo de un chip con una X, quiere decir que no tiene tarjeta SIM, o sea no la tiene ingresada. Lo que vamos a hacer en este caso es verificar que no tengo un avión. Si aquí tiene un avión, lo que vas a hacer es reiniciarlo de fábrica con la combinación de las teclas de volumen, encendido y volumen arriba. Ahorita lo vamos a hacer y vamos a darle la opción de Wi-Fi Data. Otra de las cosas que tienes que tomar en cuenta es que aquí aparece un candado. Esto es porque tiene cuenta Google, que es independiente al candado. Yo lo único que te voy a quitar es este de aquí para que ya te deje continuar con tu configuración. Pero seguramente si tú ves este candado y el equipo no lo configuraste tú o ya no te acuerdas de tu cuenta Google, vas a tener que solicitar o ver en YouTube algún video de mi canal en donde lo estamos quitando totalmente gratis. Hay versiones muy nuevas de Android o de seguridad desde donde no sale gratis, pero seguramente en algún momento o en cualquier otro video vas a encontrar una alternativa gratis. Lo que sí no hay gratuito y en realidad yo he buscado y buscado es este candado en seguridades altas y en equipos nuevos. No hay manera y este video lo va a desbloquear sin importar qué seguridad, sin importar qué modelo sea. Básicamente queda porque queda siempre y cuando esté en modo limpio. Si tu equipo tiene un mensaje de que se lo robaron como el que aparece a continuación, este mensaje es distinto a este. Es totalmente distinto. Puedes tener el mismo candado y las mismas opciones, pero dicen otra cosa, en este modo perdido lamentablemente no te voy a poder ayudar ya que sencillamente el equipo robado lo que te recomiendo o si el equipo es extraviado es que marques ese número, lo regreses y tengas una recompensa por el equipo. Ok, si no te contestan o no tienes manera de contactarlos, mándame un mensajito. En este caso, si tu equipo es así, Claire, mándame un mensaje aquí al correo. Te aparece aquí un QR, perdón, un código QR que con tu WhatsApp lo vas a escanear y te va a mandar a mi chat. Si en algún momento lo pongo borroso es porque ya me lo eliminaron o ya cambié el número y en mi primer comentario fijado te voy a dejar mis redes sociales incluido también un link del chat de WhatsApp en donde le vas a dar click y te va a mandar directo a mi WhatsApp para que me escribas. Te vuelvo a recordar, es un servicio de pago. No doy servicios gratuitos porque todo cuesta dinero y créeme, después de que tengas el equipo desbloqueado sin este candado vas a dar brincos de felicidad y va a valer la pena cada peso que pagaste. Y créeme, es demasiado barato, demasiado barato. Así es que bueno, esto es para México, ok. Mis amigos de Latinoamérica, lamentablemente se les hace muy caro el costo que hay aquí en México, es normal. Así es que casi no estoy atendiendo a Latinoamérica. Ese servicio es más fijado para México, ok. Así es que bueno, ¿qué vamos a hacer? En la computadora les voy a enseñar cómo reconocer también este código y cómo checar tú mismo el estatus para evitar que te estafen por internet al momento de solicitar un desbloqueo y que te digan que ya quedó, ok. Primero que nada, la única manera de saber si está en modo LOTS o no es la siguiente. Así como lo ves, después de que te salió el candado le pones una tarjeta SIM. Ahorita vamos a ingresarla. Una tarjeta SIM. Si tu equipo está liberado, le puedes poner la que sea. Si tu equipo es una sola compañía, pues bueno, de la compañía que agarre. Estos equipos normalmente están liberados. Así es que podemos ponerle cualquier otra compañía. Lo ingresamos, le damos en Open Wi-Fi. Esperamos aquí porque nos sale la opción de la señal. Y recuerda que si tiene modo avión, tienes que reiniciar de fábrica. Una vez que ya tienes señal, no importa si tienes saldo o no, no importa, prendemos el Wi-Fi y lo conectamos a una red para verificar si el mensaje del candado cambia o no. ¿Cuál mensaje? Bueno, este. Que este teléfono ya está en proceso. Al final de este video vas a ver cómo esté un local y este candado desaparece. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle volumen arriba y power o cualquiera de las dos de volumen. Lo vamos a reiniciar para verificar que este no cambie. Vamos a presionar el volumen arriba y power unos segundos hasta que se apague. No tiene que tardar casi nada en encender. Esperamos a que esto prenda. Aquí le ponemos en OK. Y aquí parece, nos ilusiona, pero nos vuelve a aparecer este mensaje. ¿Ok? Si aquí el mensaje cambia conectado a Wi-Fi y con una SIM dentro con señal o sin señal, pero que esté dentro, si el mensaje no cambia, entonces tu dispositivo lo más probable es que esté en modo limpio y me puedes contactar porque es 100% seguro que se va a desbloquear siempre y cuando esté activado en México. ¿Ok? Como sabemos, bueno, recuerda que el número aquí en activar dispositivo aparece con más 52. Esta es la Lada de México. ¿Ok? Este es súper importante, este número. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar en Open. Recuerda, para el proceso tienes que apagar el Wi-Fi y retirar una tarjeta SIM. Aquí ya se la retiré. La dejamos por allá. Y aquí está sin nada. Aquí que se quede. No lo apagamos, no le hacemos nada. Ahora, vámonos a la computadora. ¿Qué vamos a hacer? Sencillo. En el navegador, en el navegador, vamos a buscar la página aquí en Google. Vamos a buscar, vamos a subirlo un poquito más. Ahí está. Vamos a buscar. Así tal cual. Lo buscamos en Google. Fíjate muy bien que una de las primeras opciones que nos sale es la segunda, que es esta. Fíjate, tiene una D y una 3. Y un 3. Dice Xiaomi Image Check. Y nos metemos ahí. Es esta página. Este código aquí abajo, no sé si se alcanza a ver, ese código lo vamos a escribir acá. Yo ya lo tengo copiado para agilizar las cosas. Tú escríbelo y ponlo con las letras en mayúscula y con los guiones. Súper importante. Fíjate que es el mismo. Y ya le damos en consultar información. Aquí no debe tardar absolutamente nada y nos muestra esta información. Aquí viene el código o el email. Te recomiendo que lo hagas por código y no por email. El código que te aparece aquí, por eso sale aquí. Si el código no te llega a salir, dale varias veces aquí al candado y abajo se te va a habilitar el código de desbloqueo. Dice buscar dispositivo activado. ¿Por qué? Porque dice ON. Aquí es donde después de que yo te diga que ya está apagado, puedes meterte a esta página y puedes meter tu código porque este nunca cambia y aquí te tiene que aparecer en OFF o sencillamente no aparecerte en nada. Dice Cloud Status, dice que está limpio. Sabemos que el equipo está limpio, pero a veces con mensajes de que se perdió o se lo robaron y un número de telefónico, aquí sigue apareciendo limpio. Así es que esto no es tan confiable. No le hagas caso. Tú haz los pasos que te enseñé al principio. Ahora, acá abajo el número te aparece el mismo número que aparece cuando le ponemos en activar dispositivo. Es el mismo. Empieza con más 52, 55, 1, los asteriscos y termina en 18. Al igual que acá. Y bueno, aquí te dice la fecha del chequeo y la hora. Ahorita son las 3.53 de la mañana y tiene escasos minutos que lo metí a desactivar. Pero hasta que el sistema haga el cambio en su servidor y ya nos aparezca aquí en off o sencillamente no aparezca, vamos a ver resultados en el teléfono. Esto puede tardar de 1 a 3 horas e incluso hasta 12 horas. A veces tarda más porque se satura el servicio. ¿Ok? Entonces yo ya tengo copiado esto. Sabiendo esto, yo puedo checar tú mismo. Puedes checar todo esto sin problema ya que estas páginas están en Google. Me voy hacia atrás y voy a meterme a otra. Hay un montón. Si te diste cuenta, hay varias. Entonces voy a meterme a otra. Una de las que más me gustan también es esta. Fíjate muy bien. Dice check info. Te lo voy a enfocar. Aquí está. Fíjate muy bien el logotipo. Fíjate muy bien en la URL para que te metas a las mismas. Una vez que te metes, igual de la misma manera, aquí pones el código de la misma manera. Le pones en pegar te aparece y le pones en checar. Aquí te va a dar un plus porque te va a aparecer el país. Pero bueno, ya sabemos por la lado que es de México. Estos contáctenme salen demasiado rápido y baratos. Vemos lo mismo. Aquí te aparece on o off. Aquí normalmente sí aparece off después de que se desactiva y todo lo demás desaparece. Solamente te aparecen estas dos líneas y aquí diciendo off. Después, cuando este se desactive yo regreso en este mismo video y te enseño esta misma página, las dos, y vas a ver cómo pasa esto. El mismo número y el país. ¿Ok? Estas son las dos páginas que yo ocupo para este tipo de desbloqueos. Perfecto. Ahora ya sabes por qué y cómo me tienes que contactar. El desbloqueo parece magia pero en verdad funciona. Ve mis referencias en mi otro video. Te lo dejo aquí en la etiqueta y también ya te apareció al principio. Te lo dejo aquí. Si no, te lo voy a dejar en la descripción para que veas el primer video y cheques todos mis comentarios positivos de que sí los estoy desbloqueando tan solo con enviarme un WhatsApp, enviarme el modelo y esta foto. Les digo el precio y ustedes ven si les conviene o no y en unas horas va a quedar desbloqueado. Perfecto. Esto es lo único que les quería comentar para aclarar en estos videos. Ahorita le voy a hacer pausa. Voy a esperarme. Seguramente me voy a ir a dormir y cuando despierte este equipo va a estar desbloqueado y lo voy a dejar así. Recuerda, sin Wi-Fi y sin tarjeta SIM. Si tu equipo tiene una red Wi-Fi sencillamente bórrala de aquí porque a veces se te prende el Wi-Fi solito. Bórrala por completo. Le das en la flechita y en las opciones le das en borrar red y apagas el Wi-Fi y así lo dejas. Así lo dejas y te vas a hacer tus cosas. Tú lo puedes checar aquí cuando ya te diga ya, ya está. Lo único que tienes que hacer es conectar al Wi-Fi, apagar y prender con las teclas de volumen y cuando el equipo vuelve a encender se conecta al Wi-Fi y el candado desaparece. Te vuelvo a mostrar mi código QR por si aún no te convences soy tu mejor opción y lo mejor de todo es que la más fiable. ¿Ok? Y bueno, ya estamos de vuelta después de un día completo ya que el día de ayer no lo pude verificar por cuestiones de trabajo pero ahora sí ya estamos seguros que quedó fuera del sistema ya que a mí ya me salió que está fuera. Vamos a hacer el chequeo del código de desbloqueo como te había comentado el que sale aquí dice un logcode vamos a comprobarte cómo es que yo lo checo una vez que me sale en el servidor que ya está fuera. Esto lo puedes hacer sí o no, no importa sencillamente yo ya te aviso y es porque yo ya lo comprobé pero si tú quieres realízalo. Voy a copiar el código de desbloqueo para poderlo checar en la otra página pero primero la checo aquí y fíjate hace un rato nos aparecía la información y nos decía on ahora nos sale que está off y ahí en activar date cuenta que sigue apareciendo el mismo número de hace un rato que terminaba en 18 eso quiere decir que ya está fuera del servicio porque ahí en la página ya no sale off una vez que yo compruebo que sale en off en esta y en la otra página te mando un whatsapp explicándote qué procedimiento sigue para que veas que el candado desaparece ya que tú el teléfono lo vas a seguir viendo con el candado o sea vamos a ver en la otra página qué es lo que tenemos que hacer me meto a la otra que les había enseñado y como ya copié el código lo único que vamos a hacer es volverlo a poner aquí y te vas a dar cuenta cómo también en esta aparece que ya está off que está apagado ok solamente le pongo en pegar tú las vas a tener que escribir manualmente le vamos a poner en checar otra vez y lo que hace un rato nos aparecía con número y todo solamente en esta página nos aparece que ya está off y el un locodec o el email con esto ya estoy seguro que está desbloqueado te mando un whatsapp y te explico qué es lo que tienes que hacer que es lo siguiente recuerda que le eliminamos el wifi y le quitamos la tarjeta sim entonces necesitamos conectarlo a un wifi ahí donde dice configuración de wifi lo encendemos porque lo teníamos durante el proceso apagado y obviamente configuramos nuestra red wifi cuando terminemos de configurarla lo más probable es que tengamos que reiniciar el equipo aunque la mayoría de las veces una vez que esté conectado bastarán unos segundos si le damos para atrás bastarán unos segundos para que se quite ese candado ahorita vas a ver que se quita de hecho ahí ya se quitó pero algunas veces esto no sucede de hecho si ya se quitó lo puedes configurar sin problema pero si aún no se quita el candado después de configurar el wifi presionas volumen arriba y power durante unos segundos los dos juntos hasta que el equipo se apague lo estamos forzando a que se reinicie una vez que se apaga sueltas los botones para que se te prenda normalmente ahí está y si se te llega a prender en otro modo medio raro vuelves a repetir ese proceso y cuando se apague la pantalla suelta los botones y el teléfono solito va a prender de esta manera es lo único que tú tienes que hacer para el desbloqueo verdad que está súper sencillo y fácil pues bueno contáctame al código QR que te sale en pantalla para que tú también lo puedas tener desbloqueado de raíz o sea que después de que lo que estás viendo que ya se quitó el candado yo solamente tengo que quitar la cuenta Google si no te la sabes hay métodos en mi canal donde la quitas de manera gratuita si se sabes esta cuenta pues bueno sencillamente la ingresas y te va a dejar entrar de nuevo a la configuración aquí tal cual el candado ya no me va a volver a aparecer nunca eso es lo importante que esto no es un bypass es totalmente de raíz aquí solamente configuro y ya nos hemos olvidado de ese candado molesto de la cuenta Mi lo mejor de todo esto es que aparte de que puedes actualizar restablecer también puedes utilizar los servicios de Xiaomi después del desbloqueo por completo porque lo quitamos del servidor así es que vas a poder crear una nueva cuenta Mi Xiaomi de Cloud y vas a poder usar los beneficios de buscar el teléfono de localizarlo de bloquearlo directamente tú lo que anteriormente quitaste ahora lo vas a poder administrar tú más fácil imposible contáctame a este código QR que te sale en pantalla y vas a tener desbloqueado aquel teléfono que te encontraste aquel teléfono que te vendieron así que te estafaron yo te voy a poder ayudar nos vemos suscríbete y dale like recuerda mis contactos están en el código QR en pantalla y si no mis redes sociales están en el primer comentario fijado nos vemos hasta la próxima a este teléfono solamente hay que quitarle la cuenta Google también voy a dejar un video de cómo hacerlo de manera gratuita así es que espéralo si es que no te aparece acá arribita es porque apenas se está subiendo nos vemos en un próximo video muchísimas gracias por estar hasta este momento recuerda también suscríbete a mi canal Rallyverso y te voy a dar un descuento en este servicio pero solamente si me dices que estás suscrito a mis dos canales también te lo dejo acá arribita está apareciendo mi nuevo canal Rallyverso que es de miedo ovnis y de todas las conspiraciones que existen en el mundo nos vemos hasta la próxima chau chau